No lo permitas, Dios mío, te asado, porque la leche ya me va a matar. A promocionarlos en Face. De tu papá y de tu mamá, de tu hermano el te despidió. De tu corazón de tu yeta linda, jamás ya nada a mí me dejó. De tu corazón de tu mamá, de tu mamá, de tu papá y de tu mamá. Alante mi cabello frito tanto, porque no te ya me vas a matar Mi amor te olvido, chullita linda, yo no te quito tu bienestar Por tanto tiempo me has engañado, por la consuela tengo un llorón